Música Hola mis queridos amigos de Tiempo de Viajar, bienvenidos al Cantábrico, porque ese es el mar que tengo detrás de mí, mar abierto, maravilloso, como siempre, y es porque estoy en la ciudad de San Sebastián. Quiero visitar Guipúzcoa, quiero conocer esta tierra vasca, maravillosa, de lugares turísticos, pero también de gentes estupendas. Esta ciudad, como es Donosti, nos ofrece mucho a los viajeros, nos ofrece comer muy bien, irnos de pinchos, conocer sus playas, subir al Montigueldo, ver el peine del viento, terminar en la escultura de Oteiza, irnos al Cursal, estar muy bien alojados, pasear por el casco viejo y también por la zona del ensanche para que ustedes hagan compras, para que se fijen en esas casas de tipo francés, del San Sebastián romántico, que no se pueden perder. En definitiva, todo un juego de colores, de luces, de sentidos, de olores y sobre todo de corazón, que es lo que vamos a vivir hoy en esta ciudad. Así que vamos a comenzar aquí. Tengo la gran suerte de tener una buena amiga conmigo. Ella es guía oficial, ella les puede ayudar a ver San Sebastián y Guipúzcoa como nadie. Es Cristina Conllay y van a tener la oportunidad de verla a lo largo de este programa y van a ver cómo nos cuenta y nos explica lo bellísima que es su ciudad. Nosotros comenzamos ahora porque, señoras y señores, así es Donosti. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes y bienvenidos a Donostia, San Sebastián. Detrás mío tengo exactamente la playa de la Concha, una playa que diría yo que todos los españoles o toda la gente de esta península conoce. Y a mi izquierda tendría el viejo San Sebastián, la parte vieja, el casco antiguo, que fue originariamente el lugar donde mis antepasados pensaron en vivir. Prácticamente durante 100 años San Sebastián fue la ciudad por antonomasia más conocida como lugar de veraneo, no diría solamente español, sino casi europeo. Nos visitaron las grandes personalidades. Estuvimos aquí a Matajari, tuvimos al general Bismarck, como no decir a todos los grandes representantes de la monarquía y de las cortes europeas reinantes en aquella época. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos ahora mismo en uno de los lugares más bonitos que tiene la ciudad de San Sebastián. Estamos en el Aquarium de San Sebastián. Es el recurso turístico más visitado en Guipúzcoa. Sería el segundo después del Museo Wengen en País Vasco. Y sin duda, una institución que tiene más de 100 años de historia. En el Estado de España sería el primer museo de ciencias naturales que se creó. Y bueno, pues aquí mismo, justamente a mi espada, se encontraría uno de los símbolos del Aquarium de San Sebastián. Desde el año 1021, que consta en País Vasco, en un pueblo muy cercano a San Sebastián, en Bayona, pues hay unos documentos que dicen que los primeros vascos fueron en pescar la ballena, incluso también en la utilización del arpón. Entonces, durante muchos siglos, en la Edad Media también, pues muchos marineros vascos, no solamente para nosotros era la mayor aportación económica y también de alimento que teníamos a la hora de comer, sino que también los marineros vascos muchas veces también emigraban a otros países porque eran grandes pescadores de ballena. Las ballenas, desde luego, venían hacia nuestra costa cantábrica para tener sus crías, porque estas aguas eran un poquito más cálidas que las aguas del interior. Y nosotros entonces aprovechábamos en todas las montañas, teníamos unos pequeños castillos, torres vigías, que le llamábamos aquí, y desde ahí veíamos dónde estaba la ballena y aquí salíamos los pescadores, cada uno desde un puerto nuestro, remando este deporte típico que se ha quedado hoy en día para alcanzar la ballena, amarrar el arpón, traer a nuestras costas y, sin duda, no solamente era valioso esta carne de la ballena, sino que de la ballena se ha utilizado absolutamente todo. Por un lado teníamos la carne, sacábamos el aceite también. En la Edad Media incluso se decía que París podía estar iluminado por el aceite que se llevaban desde el País Vasco. Eso por un lado. Y luego también se utilizaban las barbas de la ballena tanto para hacer paraguas, corsés, también para limpiar las casas y los huesos también se utilizaban para hacer utensilios para la casa. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido sobre este gran museo que tenemos con colecciones que hemos ido guardando los últimos 100 años y pasaremos poco a poco a visitar diferentes maquetas de barcos que hemos ido haciendo los últimos 40 años. Hace 300 años, cuando había una compañía, la Real Compañía de Caracas, que era una compañía que tenía el monopolio, los reyes habían dado en aquella época el monopolio del cacao a la ciudad de San Sebastián. Aquí teníamos más de 30 barcos en aquella época que estaban trasladando de Venezuela hacia España pero solamente entraba por el puerto de San Sebastián. Esto trajo muchísima riqueza en aquella época a la ciudad de San Sebastián y desde luego es el origen de muchos edificios tan bonitos como los que tenemos en la ciudad. Entonces aquí lo único que hemos reproducido dentro del acuario de San Sebastián en la parte del museo, desde luego, es ese pequeño camarote como sería de aquellos barcos que tenían 300 años y también tenemos reproducciones exactas utilizando la misma madera que se utilizaba en aquella época de barcos que comercializaban con el cacao. Disponemos de 32 acuarios en total. La mayoría, siempre hemos dicho que el acuario de San Sebastián está especializado en especies del Cantábrico, del Atlántico que es nuestro mar, al fin y al cabo y nuestra labor desde luego es conocer esos mares, el funcionamiento y enseñar a todos los niños y adultos que vienen la joya que tenemos ahí. Y desde luego estamos en uno de los acuarios principales también del acuario de San Sebastián pero no el único. En el acuario de San Sebastián nada más entrar encontraremos primero una sección de invertebrados donde vamos a encontrar también un acuario precioso de medusas. Por otro lado también tenemos un auditorio con un acuario con unas dimensiones muy grandes de 8 metros de largo, 5 metros de alto que tenemos un acuario tropical y ahora mismo nos estaríamos acercándonos sin duda pues un poco a la joya del acuario que sería este túnel de 35 metros de largo con este tanque o este acuario de 2 millones de litros. Tenemos un catamarán magnífico que se llama Ciudad de San Sebastián que digamos que ha sido reinaugurado siempre existió un barco que hacía el paseo de la bahía pero ahora tenemos un barco extraordinario, muy bonito y que está abierto a todos los visitantes que vienen a San Sebastián, a Donostia y ahí es donde tienen oportunidad de conocer punto por punto a la bahía y si el tiempo lo permite también salen a alta mar como lo hacen nuestros regatistas y nuestros grandes arranchales cuando salen a pescar el pescado exquisito que se puede desgustar aquí en San Sebastián. Bueno pues el cine o el Festival Internacional de Cine de San Sebastián sería para San Sebastián o Donostia el acto cultural más importante a lo largo de toda nuestra historia me refiero a la historia actual el Festival de Cine está considerado uno de los mejores del mundo o más conocidos del mundo y verdaderamente durante el mes de septiembre la ciudad se llena de medios de comunicación y recibimos aquí a todos los actores, actrices, directores a todas las grandes personalidades del mundo del cine y por esto precisamente es como hemos promocionado esta ruta esa ruta que se llama la ruta del cine donde tenemos oportunidad de enseñar a las personas que nos visitan todas las anécdotas, todos los lugares así como el Teatro Victoria Eugenia el Hotel María Cristina, el Palacio del Cursal que también vamos a visitar en fin, todos los lugares donde se reúnen todas estas personalidades y donde tenemos la oportunidad de conocer a todas esas grandes estrellas y actores del cine se puede decir que San Sebastián vive en los momentos culturalmente más importantes en el año Magnífico marco en el que me encuentro ahora en nuestra ruta en la visita que estamos realizando en Donosti me encuentro en el Teatro Victoria Eugenia un teatro que llama la atención desde fuera por su piedra de sillería y su fachada fantástica de 1912 y este teatro desde que empieza el festival a mediados de los años 50 es el lugar por donde las estrellas suben y sobre todo bajan y se celebran aquí las proyecciones es el gran teatro de esta ciudad además que se encuentra junto al Hotel María Cristina este teatro ha sido remodelado y ha quedado magnífico respetando todo lo que tenía en su anterior vida ustedes van a poder ver un patio de butacas impresionante estamos hablando de unas 900 personas en la capacidad tanto en todos los palcos que hay como en el patio de butacas precioso si nos fijamos en la parte de arriba encontramos unas pinturas de Ugarte me encuentro en el Hotel María Cristina hotel de cinco estrellas construido también en 1912 este hotel se hace para alojar a la corte que acompañaba a la reina en sus veraneos aquí en la ciudad de San Sebastián había que alojarles en algún sitio porque eran muchas las personas que la acompañaban y de ahí este magnífico hotel que tiene personalidad propia y que tiene auténtico sabor a San Sebastián este hotel tiene 136 habitaciones de las cuales 28 son suites van a encontrar unas habitaciones maravillosas todas una suite, una junior o una normal una estándar normal y aquí es donde se alojan las principales estrellas que se acercan hasta la semana del Festival de Cine de San Sebastián este lugar hay que visitarle también por lo emblemático que es en ese sentido antes se ponía la alfombra roja desde el hotel al teatro Victoria Eugenia que acabamos de ver y que era una distancia perfecta ahora como se realiza y se desarrolla ya en el Cursal aunque está muy cerca la alfombra que es azul es un poco menor Betty Davis era una gran señora era una gran dama del cine y tuvimos la suerte de disfrutarla al final de su carrera profesional y también lamentablemente al final de su vida vino a San Sebastián y nos dio muestras de la gran profesionalidad de la gran actriz que era puesto que cuando ya vino lamentablemente estaba bien enferma tenía un cáncer ya totalmente terminal vino aquí con su secretaria una señora a la que amaba muchísimo y sobre todo yo diría que era una reciprocidad prebenda puesto que su secretaria también la amaba muchísimo vinieron a San Sebastián y la actriz, la gran actriz se convirtió en la gran estrella yo no he visto a nadie transformarse de una mujer pequeña, delgada casi diría yo que calva una miniatura en lo que es absolutamente una gran estrella el teatro Victoria Eugenia el hotel María Cristina de cinco estrellas conforman con este bar donde me encuentro el baroquendo un triángulo un triángulo importante en el mundo del cine de esta ciudad de San Sebastián a este bar venían continuamente por la cercanía del hotel y del teatro pues todos los artistas que han pasado a lo largo de los años por la ciudad de Donosti en esa semana grande del festival aquí están las fotos de muchos de ellos cuando han estado aquí aquí venían a comer aquí venían a tomarse un café venían a tomarse un pincho era un lugar de encuentro era un lugar de ocio así que nosotros también queríamos estar aquí y enseñarles a ustedes este ambiente de todas las formas cuando hagan la ruta guiada les van a atraer así que disfrútenlo porque es un bar con un sabor antiguo con unas sillas de entonces tenemos las mesas con las patas de hierro y el mármol como mesa la barra de madera y sobre todo lo que hay encima de la barra que hay que ver cómo se come en esta ciudad así que para un pincho un café y disfrutar del ambiente del cine de ese sabor a cine este bar el Oquendo Anthony Hopkins ese gran actor porque también es un gran hombre del cine me besó la mano y no me la lavé durante un día entero de la emoción que me produjo que aquel señor me besara la mano por ejemplo ¿el más guapo? hay uno de los más guapos uno de los más guapos yo diría que Brad Pitt Brad Pitt es es un pedazo de hombre no es un pedazo de alto pero es un pedazo de hombre Cruny también es estupendo tuvimos a Peter O'Toole en su momento Peter O'Toole con aquellos ojos tan azules que ha espléndido Robert De Niro claro yo no sé yo me acuerdo más de los varones que de las damas pero entre las damas también hemos tenido por ejemplo a una Sharon Stone que es una maravilla de mujer inteligentísima que no es un yo-yo quiero decir que no solo habla de sí misma sino que sabe hablar de cualquier tema ajeno al cine y eso es un mérito terrible para una actriz y bueno como él como ella nos han visitado la maravillosa y digamos estética Catherine Deneuve por ejemplo y tantas otras damas del gran cine y caballeros del cine ¿saben ustedes cómo empieza esta tradición de los pinchos en San Sebastián? pues aquí salir de vinos era salir a potear todos los señores era más bien costumbre de ellos lo hacían diariamente y un día pues un señor que tenía un bar se le ocurre coger un palillo le pone unas guindillas una anchoa y dos aceitunas cuando los señores piden su vino les dice pues tomad para que comáis aquello resultó les resultó agradable había que ponerle un nombre a ese primer pincho que se hace en San Sebastián entonces estaba de muda la película Gilda de Rita Hayward y le llaman Gildas aquí les tienen es el pincho más sencillo que ustedes pueden degustar en San Sebastián pero sin embargo tiene esa historia el primer pincho en la medida que pueden quiero decir en la medida que pueden por la seguridad que naturalmente tienen que tener les encanta por ejemplo venir a la parte vieja que la tenemos ahí detrás a tomar unos pinchos a digamos de alguna manera digamos relacionarse con la vida de San Sebastián les encanta oír hablar en la euskera porque de alguna manera es una lengua que no conocen totalmente desconocida para ellos y todo lo que es mezclarse con el público con la gente que además les adora y les para en todo momento pues es muy interesante para ellos les gusta mucho de verdad que sí que bien se come en esta tierra y en esta ciudad como ustedes quieran restaurantes para comer a la carta menú del día lo que les apetezca pero hay algo muy típico que es hacerlo de pinchos y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy yo quiero comer de pinchos hay dos zonas una la clásica la de la parte vieja de San Sebastián donde esos pinchos esas barras son un espectáculo y otra más nueva en la zona de Igros muy cerca del Cursal por lo tanto todo está muy próximo aquí en San Sebastián donde pueden comer otro tipo de pinchos con los productos típicos y normales pero un poquito más elaborados ustedes eligen porque nosotros nos vamos a pasear por todos esos bares nos encontramos en el Palacio del Cursal que también llamamos los Cubos de Moneo que también son dos rocas varadas para el autor de este edificio magnífico que se llama Rafael Moneo que es un arquitecto de renombre internacional y que hace 10 años construyó este Palacio de Congresos con el objeto de que sirviera entre otras muchas cosas como sala de conciertos como sala de ópera como sala de baile como sala de ballet ballet moderno etcétera pero también para que fuera la sede del Festival Internacional de Cine de San Sebastián el evento más importante o de los más importantes que se celebran en San Sebastián durante la segunda quincena del mes de septiembre en este edificio que veis aquí detrás mío vienen las grandes personalidades a ver primero las proyecciones de las películas se hacen las introducciones y naturalmente se hace la presentación del festival y la clausura del festival que tiene lugar en el escenario que está atrás de mí es un acontecimiento muy importante para la ciudad y lo mismo que hemos visto el Palacio el Teatro Victoria Eugenia que también ha sido durante muchísimos años la sede del festival también utilizamos ahora este edificio que naturalmente puede albergar a muchísima más gente que lo que hacía directamente el teatro de manera que a menudo cuando hay una gala importante o coinciden dos galas ambos edificios se utilizan para este festival internacional de cine antes de terminar nuestra visita a esta ciudad de San Sebastián quiero pasar por la talasoterapia de la Perla se encuentra junto a la playa de la Concha ya saben ustedes que una talasoterapia tiene que estar a menos de 50 metros del mar y que de ahí se cogen las aguas se filtran normalmente por unos procedimientos a través de la arena se calientan y se ponen a la temperatura necesaria para dar y aplicar los tratamientos todos esos tratamientos con el agua tienen unas propiedades como todos ustedes saben muy beneficiosas pero si ese agua es del mar todavía mucho más es del mar que sea es del mar que sea es del mar que sea que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A mí no me gusta perderme este mercado que tienen en Zarauza encima está remodelado es nuevo está precioso y aquí tenemos los puestos de pescado unos pescados fresquísimos que llegan a puerto diariamente estamos en este momento en la costera de la anchoa y tienen nuestras anchoas fenomenales lo que pasa que sí que están caras de precio el besugo también la merluza toda una hermosura pero también las carnes ya saben que aquí comen las chuletas una carne excepcional pero hay que fijarse también en los puestos de la verdura vienen de los caseríos estas personas son los productos más frescos que se puedan imaginar y cada uno trae lo que tiene su huerta las lechugas los guisantes las habas cebolletas esta señora por ejemplo también tiene acelgas y los huevos de caserío no se lo pierdan en este momento también los guisantes las habas están en su momento las pueden comprar con vaina o sin ella si es el último día o el día que se vayan a marchar a casa bien pueden darse un paseíto por aquí y hacer una buena compra que se vayan a marchar a casa bien nos encontramos ahora en la calle mayor de zarao es una calle bellísima donde podemos ir viendo toda la arquitectura que tiene esta ciudad es peatonal numerosas tiendas bares todo lo que ustedes necesitan para tener unos días perfectos en esta ciudad pero yo lo que quiero enseñarles es una torre una torre que tenemos aquí justo tiene un ustedes en imágenes la torre lucea es del siglo 15 y es el mejor ejemplo que tenemos del gótico civil en todo guipúzcoa está realizado en piedra de sillería tiene cuatro plantas y a la primera a la puerta principal se accede a través de una escalera de patín ahí en esa puerta tenemos un arco apuntado para pasar no era así esta torre originariamente porque tenía diferentes adornos de madera hoy todavía nos nos quedan algunas no maderas pero sí donde se apoyaban eso todavía lo podemos descubrir como yo les digo tiene cuatro plantas tiene encima de la puerta principal un escudo parece ser que es el escudo de arma del linaje de los zarauz hoy día en la parte baja es la sede de un banco la primera planta una sala de exposiciones y a continuación ya tenemos una vivienda se restauró en el año 1996 y de verdad que merece la pena que la vean que pasen por esta calle y también que disfruten del parque que hay justo detrás de ella pero sobre todo que nos informemos y vayamos conociendo un poco la historia de estas gentes de estas gentes de esta zona de guipúzcoa recuerden es la torre lucea la historia de esta zona de guipúzcoa recuerden es la torre lucea que se ha hecho con el agua de la guipúzcoa Gracias por ver el video Más de dos kilómetros tiene esta playa de Zarauz, una playa muy amplia, que se queda bastante más reducida en el momento que la marea está alta, como es el caso de ahora mismo. Es una marea fuerte que sube, ya sabe, cada seis horas hacia arriba hacia abajo. Bueno, esta zona, como ustedes pueden ver, tiene un paseo marítimo que une todo Zarauz, toda la playa de Zarauz, con Guetaria, que es la localidad que están viendo al fondo. Ahí tienen ustedes ese ratón típico de Guetaria y son unos cuatro kilómetros de paseo junto al mar. En este mar también es muy habitual que ustedes puedan encontrar jóvenes haciendo surf. Son muy aficionados. Las olas aquí les permiten practicar ese deporte bellísimo. Y en cuanto encuentran el mar en condiciones, ya están todos con su tabla y sus neoprenos para practicarlo. Nosotros vamos a seguir paseando. Como ustedes pueden ver, hay zonas para los niños de juegos infantiles, bancos para sentarse, terrazas para tomar algo, un conjunto de esculturas, unir y venir de gentes en este lugar tan fantástico de Zarauz. Vamos a llegar hasta el final. Hay una zona a Dunar y allí se encuentra el hotel y el restaurante de Carlos Sarguiñano, así que tampoco lo podemos olvidar en nuestra visita a Zarauz. Estamos delante de la Iglesia Santa María la Real de Zarauz y de la Casa Torre Museo Arte e Historia de Zarauz. En el piso de abajo tenemos lo que es la necropología. Vamos a encontrar enterramientos desde el siglo IX hasta el siglo XIV. En apenas 40 o 50 metros cuadrados lo que encontramos son diferentes sistemas de enterramiento. Es decir, no van a enterrar igual en el siglo IX que en el siglo XIV. Entonces, en esos 40 metros vamos a poder ver claramente cuáles han sido esos cambios a lo largo del tiempo de la Edad Media. Y es lo que ha hecho un poco importante este yacimiento. Y luego también en los pisos superiores de la propia Casa Torre Zarauz, obras de arte contemporáneo de artistas locales de Zarauz. Pintura, escultura, grabado y fotografía. Y a continuación podemos acceder a la Iglesia Santa María la Real de Zarauz, donde hay un magnífico retablo del siglo XVI realizado por Andrés y Juan de Zarauz. Además de este retablo principal tenemos dos retablos barrocos del siglo XVIII e imágenes de procesiones de Semana Santa como la Virgen de la Dolorosa, el Cristo yacente y el sepulcro del pedegrino o de la familia Zarauz. ¡Gracias! Este edificio que vemos aquí es el Palacio de Narros, pertenece a la familia de los marqueses de Narros y duques de Granada. Y sobre todo es muy conocido, es del siglo XVI, es muy conocido a raíz de la estancia durante tres veranos de la reina Isabel II de España aquí en Zarauz, cuando fue invitada por los marqueses de Narros para tomar sus baños de mar aquí en la costa o playa de Zarauz. Entonces, a raíz de la venida de la reina Isabel II, la familia real, así como la aristocracia española, vino a Zarauz a pasar el verano. Y prologaban sus estancias de verano y a partir de ahí empezó el turismo en Zarauz. Hablamos de finales del siglo XIX, 1863, 65 y 67. Posteriormente, el rey Alfonso XIII empezó a veranear en San Sebastián y mandó construir el Palacio Miramar junto con la reina María Cristina. Y eso hizo que el veraneo de la familia real se prolongara y fuera en San Sebastián. Y eso hizo que el veraneo de la familia real se prolongara y fuera en San Sebastián. Es muy difícil saber qué pincho elegir en este momento, antes de comer, antes de cenar. Es el momento de irnos de potes y empezar a comer unos pinchos. Unos pinchos de estas barras impresionantes que hay aquí en Zarauz. Y que tienen, estos son los fríos, pero también tienen calientes que se les hacen en el momento. Solo milloconjua, bueno, cosas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Así que nosotros vamos a tomarnos alguno de ellos también para pasarlo igual de bien que lo pasan ellos. Nos encontramos ahora en la Plaza del Pilar, que está muy cerca del ayuntamiento. Ahí hay una serie de bares que todos están con pinchos y de uno a otro se hace el paseillo. Así que nosotros también vamos a hacerlo para ustedes y, por supuesto, en su honor. Gracias por ver el video. Estamos en la Plaza del Ayuntamiento o en la Plaza de los Fueros de Zarauz. Concretamente delante del edificio Casa Portu, que es el actual ayuntamiento. La antigua Casa Portu es un palacio, como podéis ver, de finales del siglo XVII, que hizo construir la familia Portu. Y actualmente está como ayuntamiento a raíz de que durante la Guerra Civil se incendió el antiguo ayuntamiento que estaba en la Plaza Música y se trasladó el archivo histórico aquí a este edificio o palacio, que era el Palacio Portu. Posteriormente se edificó como tal, como ayuntamiento, y prácticamente hasta nuestros días sigue siendo como ayuntamiento. Pero decir que este año hemos habilitado unas nuevas oficinas para Zarauz, como nuevo ayuntamiento, donde está el tema administrativo económico. Está en la calle Mayor, al lado del mercado. Y aquí delante seguimos con el actual ayuntamiento, que es sede política de los diferentes partidos del ayuntamiento de Zarauz. El edificio, como podéis apreciar, está realizado en piedra sillar, como la mayoría de los edificios monumentales de Zarauz. Y es un edificio de planta rectangular, con dos plantas nobles. Una primera entrada o hall, que da, diríamos, a los haules o entradas o saloncitos del propio palacio. Y en el primer piso está habilitada el salón de plenos. Y en el segundo ya, la antigua o la oficina de urbanismo de la planta noble, diríamos, del propio edificio. Y, bueno, podéis contemplar que tiene unos balcones de hierro forjado y luego un tejado a cuatro vertientes. Y donde está ubicado el departamento de urbanismo del ayuntamiento. Y, bueno, podéis ver el departamento de urbanismo del ayuntamiento. Parece ser que los pescadores estaban en alta mar, faenando, estaban pescando. Se prepara una gran tormenta y los pescadores, con mucho miedo y mucho fervor, invocan a San Pelayo. Él, en pocos minutos, aparece, se les aparece en una barca. Y esa barca les remolca, sorteando las olas hasta el puerto. En el puerto estaban todos los familiares muy preocupados, pendientes de la salud de esos pescadores que estaban en la mar. Desde entonces se celebra esta fiesta de San Pelayo, que es muy colorista, que tiene mucha música, mucha actividad. Que es fiesta local en Zarauz. Y donde vamos a vivir una tamborrada infantil. Ya saben que en San Sebastián es famosa su tamborrada. Pues aquí hoy la vivimos, pero con los niños. Y entonces hoy la vivimos, como los niños. ¡Gracias por ver el video! Esta ciudad que me encanta, que me tiene enamorada y que me gusta como toda esta tierra. Así que recomendarles que se vengan a pasar unas vacaciones aquí en Guipúzcoa y que lo hagan en estas localidades, que visiten San Sebastián y que estén también aquí en Zarauz, disfrutando del mar Cantábrico y de todo lo que les ofrecen además de este mar. Quiero darles las gracias, como siempre, a todos ustedes por haber estado con nosotros y al mismo tiempo también a Turismo de San Sebastián y a Turismo de Zarauz. A nuestros técnicos, guías, que ha sido un placer trabajar con todos ellos y recordarles a ustedes que la próxima semana volvemos aquí a la misma hora. Les seguiré enseñando lugares maravillosos. Señores, gracias y felices viajes. Gracias. Gracias. Gracias.